Gracias por ver el video 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 En este caso, la idea es la siguiente, es fundamental que tengan cuadernos. La cuarta sección del Mega está dedicada a todos los apuntes o los cuadernos de notas que han dejado Marx y Engels. Y en total son 32 tomos, 32 tomos, que están dedicados solamente a los cuadernos de notas y nada más. En total, Marx ha dejado 90 cuadernos, así los grandes estos. Entonces, lo que hacía Marx en lo siguiente, ahora sabemos y ustedes podrían hacer algo similar. Y sería bueno que ustedes copiaran esa idea. Yo practiqué eso y me ha funcionado muy bien. Especialmente funciona esto cuando uno es más o menos autoridad. En el caso de Marx le ha funcionado muy bien. Entonces, tenía Marx un cuaderno de notas. O sea, era un cuaderno en el cual él copiaba citas o notas, digamos, de, estoy leyendo este libro por decir, entonces veo algo importante y lo copio, ¿no? Entonces, pongo qué libro es, qué página es. Él iba copiando, copiando, copiando. Aparte, tenía un cuaderno, ¿no? Cuando se le pusía alguna idea, inmediatamente escribía en el otro cuaderno. Es un cuaderno de sus ideas, por decir. Es decir, que esos datos se los cuesta un chispazo, por decir, a partir de lo que está leyendo. Entonces, con esos dos cuadernos se iba a su casa. Entonces, estudiaba el cuaderno de notas y sobre eso empezaba a elaborar reflexiones. Y aparte tenía otro cuaderno. Entonces, tenía los cuadernos de notas, porque los libros no podían comprarlos, ¿no es cierto? Tenía el cuaderno de sus propias reflexiones, ¿no es cierto? Digo, de sus ideas, ¿no? Después, el tercer cuaderno, donde empezaba a elaborar ideas. Y el cuarto cuaderno era donde él empezaba a elaborar los mensajes, los trabajos. ¿Sí se entiende? Ahí hacía, digamos, los grandes esquemas a partir de los cuales él iba pensando, trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, en este semestre, lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente es leer, trabajar, estudiar, los gruntes. ¿Ok? Se va a acabar rápido. Hoy es el último día de febrero. Tenemos marzo, abril y parte de mayo. Si acabamos los gruntes, ¡eh, eureka! Aleluya, gloria a Dios. Pero está difícil. Está difícil, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible. Entonces, tengan un cuaderno para sus notas de, ¿cómo se llaman los gruntes? ¿Por qué es fundamental escribir? Marx escribe los tres volúmenes. En realidad son dos, el tercer volumen en lengua hispana, le han dedicado a las notas y textos, digamos, añadidos. Marx escribe todo eso en año y medio. ¿No? 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 A ver, hagan el intento de copiar los gruntes en año y medio? ¿No? Es copiar, ¿no? O sea, Marx escribió en el sentido, no copió, ¿no? Marx escribió, quiere decir, estuvo pensando, usted está escribiendo un libro, al final es un borrador, pero está escribiendo. ¿No? O sea, es, digamos, un poco el genio, ¿no? Así, la cantidad de páginas que escribe todo eso, ¿no? Pero usted está diciendo copiar, ¿no? Pero, si se atreven a hacer eso, ¿qué van a aprender ustedes? Tengo un secreto, porque es su curso de formación. Normalmente, en América Latina, a los estudiantes que han salido del colegio que han terminado el bachillerato o la prepa, ¿no? No les enseñan ni a leer ni a escribir. No saben. Estudian la licenciatura, hacen la licenciatura, se titulan en la licenciatura, no saben ni leer ni escribir. Y no estoy hablando de universidades, como sea, públicas, ¿no? ¡Privadas! ¿No? Están en tercer, están terminando tercer año. Bueno, van a empezar cuarto año, ni siquiera saben lo que significa un disumen. ¿No? Bueno. Entonces, terminan la licenciatura, no saben escribir. ¿No? Gracias a que Diosito es grande y misericordioso, hacen la tesis de licenciatura y aprueban todo eso. De lo contrario, estaría difícil, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? ¿No? Si ustedes disciplinadamente agarran el texto de Marx y copian, cuando están copiando, por un lado, están aprendiendo el contenido de mejor modo, ¿no? Porque esto capta las ideas de modo lento, no es rápido, veloz. Entonces, por decir, ¿no? Entre 1985 y 1983, entre 1985 y 1983, están repitiendo, ¿no? Están hablando, están mirando y están escuchando y encima de eso están escribiendo. Se graba de mejor modo acá. ¿No? Pero lo fundamental es que van leyendo el párrafo y sin querer queriendo, ustedes van aprendiendo, ¿no? A escribir cómo se escribe un argumento. Nadie les enseñó eso, pero por repetición, ¿no es cierto?, están aprendiendo a redactar un argumento. Y en el futuro ustedes van a ver, ¿no? Quienes hacen este ejercicio van a empezar a escribir en el estilo de Marx, ¿no? Porque eso es lo que van a ir aprendiendo. Por eso es bueno aprender a copiar, o sea, a tener cuadernos de notas, ¿no? Si son zurdos o izquierdosos, ¿no es cierto?, que se les pasa al hemisferio izquierdo, inmediatamente empieza a articular el funcionamiento del cerebro de ese sentido. Si son derechosos, igualito, ¿no? Yo hice eso, ¿cómo se llama? Fines de los 70, principios de los 80, alguien se consiguió un librito, como estudiaba Marx, Engels y Lenin, ¿no? Y era con compulso, ¿cuáles los derrotes? Yo me leí, ¿no? Y en ese entonces era sagrado devolver los libros. Devolví, y no había fotografiador para hablar de eso, ¿no? Entonces, decía, ¿dónde habrá que conseguir ese libro porque se hacen ese libro? Pero después, trabajando a Marx, me di cuenta que es un poco más o menos lo que él hace, ¿no? Bueno, eso es el caso de Marx. El caso de Walter Benjamin es el siguiente, que también lo he practicado y me ha funcionado muy bien. Walter Benjamin sabía muy bien la importancia y el valor de, no solamente tomar notas de las lecturas que uno hace, sino fundamentalmente de las ideas que uno piensa, ¿no? Walter Benjamin ya no era pobre, era hijo de, más o menos, un peque-bu, por decirlo, es una burguesía más o menos acomodada. Entonces, Walter Benjamin pensaba, creía, chequeando su vida, aprendiendo esto, él, él decía, hay que tener una capacidad impresionante para creer en lo que uno cree, piensa y escribe. Porque si uno no cree en lo que piense y escribe, nadie va a creer. Entonces, uno tiene que creer que eso es valioso, eso es sustancioso, eso es fundamental, es trascendental. Uno, si uno no empieza creyendo eso, nadie va a creer eso. Entonces, es importante eso, es fundamental, ¿no? Entonces, acabo de leer un libro sobre, bueno, son entrevistas a Gerson Schole, ¿no? Le están haciendo la entrevista, más o menos, cuando él tiene 80 años, en Jerusalén, ¿no? Entonces, le están haciendo entrevistas de cuando él era chavito, ¿no? Más o menos del 14, 15, 16, 17, del siglo XX, cuando él es chavito y todo eso. Entonces, él dice, ¿no? Sí, dice, me acuerdo de eso porque el otro día estuve viendo mi cuaderno de esos años. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que anotaban sus reflexiones de esos años, él lo tenía registrado y donde él se fue, andó cargando con eso y tenía en su cuaderno, y entonces podía ser una reconstrucción de lo que él pensaba o de lo que él estudiaba o leía en el pasado. ¿Sí se entiende? ¿No? En el caso de Walter Benjamin... Es que me envié en otro cuaderno. Ah, ya. Este... Benjamin valoraba de tal modo lo que él pensaba, ¿no? Que no solamente se buscaba el cuaderno más lindo. Él tenía... Porque su papá era, este... ¿Cómo se llama? Impresor, ¿no? El papá de Gerson Scholem era librero. Este... Él tenía, eh... ¿Cómo se llama? Gente que... Eh... Le suministraba papel para su imprenta, ¿no? Entonces, Walter Benjamin se mandaba hacer un papel especial, ¿no? Entonces, este... Agarraba ese papel y le daba a un empastador para que se haga un cuaderno especial. Que tenía una tinta especial con su pluma especial. Y ahí escribía todo. Y ahí está. Él se murió a su dato. Y todo lo que él ha escrito... Todito. Lo apuntan con él. Como si fuese oro mori. ¿Por qué? Es el valor que le dan a lo que escriben. O sea, nunca menosprecien lo que ustedes piensan. Nosotros no tenemos cultura de valorar lo que pensamos. Lo que pensamos, en la práctica de los cuates, se va. Igual y que perdiendo. Como nosotros. Porque no valoramos. No creemos en lo que pensamos. Y o creemos en muchas ocurrencias. No las registramos. Entonces, imagínense, después de la muerte de Marx, ¿no? El trabajo que se tuvo que hacer para guardar y preservar los manuscritos de Marx. Primero con Engels. Después de eso con Kowski. Después de eso se fue a la Unión Soviética. ¿No es cierto? Ahí estuvo en... ¿Cómo se llama? En el Imer. ¿No es cierto? Y después de eso, ¿no es cierto? Este... Los textos que estaban en Alemania. Los llevaron a la Unión Soviética. Después de eso, ¿no es cierto? A Holanda. Después de la guerra, ¿no es cierto? Y bueno. Ahora están en los archivos bien... Así como si fuese lingotes de oro. Están guardados en los archivos de Holanda. Se los manuscrito. ¿Quién sabe si los manuscritos del oro de ustedes se puedan preservar así en el futuro? ¿Lo ven? ¿Si se entiende? Entonces, ahora pueden tener un cuaderno para Marx. En este caso, digamos los Brundes. Otro cuaderno para Duce. ¿No ven? Porque también vamos a leer Duce. Y otro cuaderno para lo que vamos a ver, discutir aquí. Y aparte de eso, pueden tener un cuarto cuaderno, ¿no es cierto? Para lo que ustedes se les ocurre. ¿Si se entiende? Entonces, hagámonos esa cultura. Nosotros no tenemos esa cultura. ¿No? Yo se descubrí eso estando en Berlín. Es impresionante la cantidad de tiendas que hay donde hay. Solamente cuadernos. ¿No? Cuadernos, agendas, ese tipo de cosas. Y plumafuentes. Ellos producen plumafuentes. Son grandes escritores. Entonces, tienen que producir los instrumentos con los cuales se escriben. ¿No? Hacen cosas hermanas y hermosas. ¿No es cierto? Los ingleses tienen sus propias plumas. Sus propias... Los franceses igual. Los italianos igual. Los grandes escritores. Tienen sus grandes fábricas de plumafuentes, etc. Y la gente escribe, escribe, escribe. Un poco menos los Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros... ¿Qué se entiende, compañeros? Entonces, tengan esa costumbre. Escriban, 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 escriban. Leen el periódico, la jornada, ¿no es cierto? Un buen artículo. Escriban lo que les parece, lo que no les parece. Escriban. Tienen que ser ustedes grandes escritores. Tienen que cultivar esa costumbre. Volver a hábito. ¿No? ¿Si? Bueno. Entonces, empezamos. Y aquí hay quorum. Entonces, había dicho yo. Bueno, supuestamente todos ustedes tienen ahora el programa. Entonces, voy a empezar exponiendo el programa. Una de las intenciones de este curso y de este servidor es convertir este curso en un seminario del tipo de los que tenía Dusselt cuando trabajábamos Marx y la obra de arte. ¿No? O sea, convertir en un seminario de investigación. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? En un seminario de investigación quienes participan del seminario ven como es que el maestro o el profesor produce las ideas. Como las construye, como las cree. El alumno participa en eso. ¿No? Y como participante de eso, él también aprende lo mismo. ¿No? Y en el futuro cada quien, digamos, podría desarrollarse también en ese sentido. Esa cultura del seminario no la tenemos. ¿No? Conduce lo que tuvimos hasta el 2001. ¿No? Sin interrupción. A partir del 2001 se interrumpió porque entonces estaba muy ocupado. Todos quisieron facilitarle las cosas. Entonces, suprimieron el seminario que dio investigación para juntarlo con el de la licenciatura. Y se volvió a curso como es audio. ¿No? Y como se llama en el posgrado, este, se ha caído de tomar la idea, pero ya no hay cultura. Entonces, ustedes, este, van a poco a poco sumergirse en esa forma de trabajo. ¿No? Poco a poco, entonces, de la noche a la mañana no se ingresa en esa forma de trabajar. ¿No? Poco a poco lo van a hacer. Entonces, la idea es de que a partir del siguiente semestre, esto se convierta en un seminario de investigación, ¿no? En la cual ustedes ya tengan la práctica, ingresen en tema, todo eso. Cuando aprendan cómo se llama hacer preguntas que tienen que ver con el tema, ¿no? Porque tienen lecturas previas, etcétera, saben cómo leer, saben qué leer, ¿no? Etcétera, etcétera. No es, digamos, lo que a cada quien se lo usa, ¿no? Entonces, para el futuro, cuando cualquiera de ustedes tenga su seminario de investigación, cuando empieza, lo primero que tiene que hacer es presentar un programa, ¿no? Entonces, en el programa, lo que presenta es un plan general de lo que se va a investigar, que es lo que está aquí. Es el mapita que orienta a todo el mundo, ¿no? De la primera clase lo que se hace es explicar eso, que qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí se entiende? Ahora, siempre se modifica eso. Pero entonces, ustedes saben cómo se empezó y cómo se modificó, ¿sí se entiende? Es igualito que vamos a hacer con Marx. Cuando Marx escribe los Grundris, el primer gran borrador del Capital, él hace un esquema de lo que va a desarrollar y escribir para exponer el resultado de sus investigaciones. Y ese plan, muchas veces, va a modificar. Siempre se modifica. Pero se modifica en la medida en que va avanzando la investigación. ¿Sí se entiende, no? Pero todos ustedes saben eso, son testigos. Entonces, yo también voy a ir relatando qué es aquello que ha ido pasando con Luce, cuando se están aprendiendo con Marx. Entonces, ustedes van a ver cómo es que se producen los contenidos de los conceptos y las categorías. De eso se trata. ¿Sí se entiende? Y esto tiene que ver con el modo cómo se elabora, qué pena que no esté ahora el compañero, cómo se elabora pensamiento epistemológico. Pensamiento epistemológico, acá quiere decir cómo se va más allá de los métodos a partir de los cuales se ha producido tal o cual tipo de conocimiento. Este curso, lo que vamos a hacer en el curso en general, es revisar el modo cómo Düssel, que vamos a ver. Cuando empieza al principio, Düssel no sabe que Marx ha hecho cuatro relaciones del Capitán. Escribe el libro sobre los mundos y todavía no sabe. Cuando escribe el segundo libro, recién se da cuenta de que hay eso. En el cuarto libro, es una apótesis dura. Entonces, que Marx, antes de escribir el Capitán, redactó tres veces, o sea, tres grandes borradores. ¿No? Capital es la cuarta redención. Entonces, él no empezó por los santos. Ese es, digamos, el problema que estamos indagando. Por eso, el curso se ha llamado las cuatro redenciones del Capitán de Marx en la obra de Düssel. Sin embargo, acá tiene otro título, se llama Marx y la Transmodernidad de Polonía. ¿No? Porque ese es el resultado al cual hemos arribado. Y cuando Düssel ha terminado de escribir los cuatro libros, Düssel, categorialmente, ni él ni este servidor sabíamos que la investigación de Marx podía devenir en este tipo de contenido. ¿No? Según Marx, Transmoderno y Decolonía. Eso es después de más de veinte años. ¿No? Entonces, hemos ido repensando el Marx que Düssel produjo durante más de diez años. ¿No? Entonces, por eso ahora podemos hablar, con nombre y apellido, el tipo de Marx que se produjo producto de este tipo de trabajo. ¿Sí se entiende? O sea, al principio no se tiene claridad. Si intuyen cosas, andan rodando. Y después de eso, siempre tenemos claridad. ¿No? Entonces, cuando yo le pongo este título, Marx y la Transmodernidad de Colonial, lo que estamos queriendo decir es de que Marx ya no está atrapado más al interior del modo como el marxismo del siglo XX ha producido un tipo de recepción de la obra de Marx, sino que ya lo hemos abierto. Con Marx hemos ido inclusive más allá de Marx. Es lo que queremos decir. ¿No? Y es la pretensión de este curso mostrar todo eso, cómo es que eso ha acontecido. ¿No? Son, digamos, mientras Düssel escribe los cuatro libros, ¿no? No existe el concepto de Transmodernidad y de Colonialidad. Ahora sí existe. Y ahora podemos hablar tranquilamente, olímpicamente, y poner cursos, todo eso. Pero eso entonces no existía. Entonces ese es el sentido de este curso. ¿Sí se entiende, no? Pues ha sido Marx del siglo XXI a través de Enrique Düssel, ¿no? O sea, Marx, digo, Düssel está abriendo la posibilidad de un Marx del siglo XXI, ¿no? Pero todavía no está, ¿no? No está desarrollado eso, ¿no? Eso es algo que hay que hacer, ¿no? Y eso no lo hace una persona, ¿no? Eso lo hacen tendencias, conscientes, ¿no? Digamos, en parte ustedes lo van a hacer, ¿no? Estamos empezando desde el siglo XXI, ¿no? Si trabajamos muy bien en este seminario, es muy posible que de aquí a diez años varios de ustedes ya estén produciendo un pensamiento propio a partir de Marx. Y entonces vamos a empezar a hablar, sentido de lo que significa el Marx del siglo XXI, ¿sí? ¿No? A través de Enrique Düssel. O sea, nosotros no podemos ir directamente a Marx, porque no tenemos la capacidad teórica todavía, ¿no? Entonces necesitamos ir a través de alguien que ha trabajado en serio Marx en esta perspectiva. Porque hay otra gente que ha trabajado Marx en serio, pero no en esta perspectiva, ¿no? Porque Marx es un gran clásico. ¿Alguien tiene para...? ¿Alguien tiene para...? ¿Alguien tiene para...? ¿Alguien tiene para...? Esorbió porque me dieron aquí... Vamos a suponer que este es el corpus teórico de la obra de Marx, 214 volúmenes del metro, vamos a suponer que no. Entonces, aquí hay, en Marx, en el propio Marx hay un sentido, hay una intencionaria con la cual él ha trabajado lo que ha producido. Sin embargo, ahí, en esa obra, tiene que ir. Está contenida una obra que se la puede desarrollar en otro tipo de sentidos. Uno de ese tipo de sentidos, por decir, el economicismo, el economicismo de la obra de Marx, ha sido desarrollado, digamos, en el siglo XX, digamos, el materialismo, en el sentido de, el materialismo dialéctico, también ha sido desarrollado, y hemos visto que son perspectivas que no funcionan, pero hay otras perspectivas. Entonces, nosotros hemos intentado, a través de la obra de Marx, perseguir, digamos, el sentido de Marx, y ver en qué sentido se lo podría desarrollar. Y uno de esos sentidos es el de la transmodernidad de Colombia. Ahora, ¿cómo surge eso? ¿Cómo surge eso? Esto surge a partir de saber vincularse con un gran pensador a partir de problemas que plantea el presente. Entonces, los problemas a los cuales se enfrentó Marx, no son los mismos problemas a los cuales se enfrentó el máximo del siglo XX, pero tampoco son los mismos problemas que estamos viviendo hoy. ¿Sí se entiende? Por eso se puede hablar de otro tipo de ideas, o de otro tipo de reflexión. ¿Sí se entiende? Entonces, es a partir de los problemas del presente, la racionalidad dialéctica, siempre parte de los problemas que plantea el presente. Entonces, no estoy diciendo que parte de lo que dice tal o cual tipo de autor. No, estoy diciendo de los problemas que plantea el presente. Los problemas que plantea el presente son los que nos indican qué tipo de autores o pensadores son pertinentes para pensar los problemas que queremos pensar en el presente. ¿No? Entonces, uno de los problemas centrales en el presente es el de la constante acumulación de miseria a escala mundial. ¿No? Por otro lado, la permanente, constante y sistemática destrucción de la naturaleza. ¿No? Entonces, queremos entender ¿por qué eso? ¿Hacia dónde conduce eso? ¿De dónde ha surgido eso? Uno de los valores que ayuda a pensar en rigor, eso es Marx. Por eso estamos haciendo a Marx. ¿No? No es porque seamos Marxistas a priori, por decir, ¿no? No estamos poniendo la camiseta. Este servidor, muchas veces lo he dicho, yo todavía no soy Marxista. ¿No? Es posible que más adelante lo sea. Estoy trabajando antes, pero todavía no. ¿Por qué? Porque tengo... Mi problema no es teórico, mi problema es político, práctico político, por decir. ¿No? Entonces, esos problemas son los que nos han orientado. Vamos a volver a Marx. Primero. Segundo. Pero hay ya un Marx del siglo XX. ¿No? El Marxismo artuceriano, el Marxismo continental, el Marxismo marismo, el material político, etc. ¿No es cierto? Entonces, no volvemos a estas conclusiones porque ya sabemos hacia dónde conduce. ¿No? Entonces, por eso estamos yendo a una lectura renovada que parta desde el horizonte problemático nuestro que nos ayude a entender de mejor modo o a relacionarnos teórico-políticamente de mejor modo con el maestro, en este caso, con Marxismo. Por eso estamos yendo a Dusser. No estamos yendo a Dusser porque fue nuestro maestro. O nos gusta Dusser. O somos simpatizantes de Dusser. O somos del equipo de Dusser. No. ¿Sí se entiende? ¿No es cierto? Entonces, la determinación de los problemas es aquello que nos está motivando a elegir los autores o los pensadores con quienes nos vamos a sumergir en esta investigación para pensar el problema en cuestión. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, la determinación del problema es aquello que determina, epistemológicamente hablando, una investigación teórica con carácter político. ¿Sí se entiende? Bueno. Entonces, eso es lo que está contenido en marcha y la transmodernidad de colonia, hacia un marzo del siglo XXI, a través de Enrique Dusser. O sea, el objetivo acá no es Dusser, ¿no? Conducernos nos vamos a conducir y o guiar hacia marcas. Pero, ¿no? Lo que queremos ahorita, en este momento, es apropiarnos de los conceptos y categorías de Marx para poder entender de mejor modo a la realidad. Pero, la realidad no la estamos poniendo en suspensión, ¿no? Por decir, con un ojo estamos mal y con otro ojo lo que está aconteciendo en la realidad. No podemos poner en suspensión a la realidad, ¿no? Porque se trata de pensarla a él, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con cómo se llama el texto. ¿Qué tiene en el programa? No. Este, sugerencia. En seminario, ¿no? Especialmente seminario, ¿no? Ustedes tienen que venir al seminario con, bueno, por un lado, dos libros de Dusser y por otro, dos demás. ¿No? Con el libro de Dusser y el libro de Dusser, ¿no? En este caso, con los dos libros de Dusser y con la transmisión teórica de Marx. Tiene que venir con los dos libros. ¿Por qué? Porque vamos a leer, ¿no? A Marx, vamos a ver cómo Dusser interpreta a Marx y va a estar comentando eso. ¿No? Entonces, ustedes tienen que comprobar que lo que yo estoy diciendo tiene que ver con lo que dice Dusser y con lo que dice Marx. Por ahí me estoy equivocando. ¿Sí se entiende, no? O sea, a veces uno, ¿no? A leer, así, sin malas intenciones, ¿no? Lea, se ve, y o lee mal. Entonces uno, pues, dice, no, no, maestro, no está diciendo eso. Se ha saltado una línea, o etcétera, etcétera, ¿no? O en vez de decir papá, está diciendo papa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eso sirve el seminario, ¿no? O sea, tienen que participar activamente como sujetos, no pasivamente como objetos, ¿no? Tienen que tener el texto. Porque yo puedo leer malo, ¿no? Entonces, yo estoy leyendo y ustedes también tienen que estar siguiendo, ¿no? Así, para ver qué, 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 ¿no? Y en el seminario se supone, ¿no? Que lo que se va a comentar, ustedes ya lo no leen. ¿No? Si ustedes preparan la clase, en el sentido de que leen antes, yo siempre voy a decir, para la siguiente clase vamos a leer tales capítulos, tales, 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 tales. Si ustedes leen antes, y vienen acá, van a saber de qué se está discutiendo. Si ustedes no leen, no van a saber de qué se está discutiendo. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso hay que preparar, eso es un seminario, ¿no? Y cómo se llama, esta costumbre, este hábito, habitualmente nosotros no lo tenemos. Es lo que hay que, lo que hay que tener. Es un seminario de investigación, ¿no? Entre 1985 y 1983, así que Dussel publicó cuatro libros en los cuales se expuso, producto de, aquí sería, más de diez años de paciente lectura, porque él empezó en 1987, ¿no? Pero, cuando él empieza a trabajar Marx, ¿no? Él no conoce Marx, él no sabe. Entonces, empieza desde los textos, el 43, la texta indoctoral, ¿no? El manuscrito del 44, y todo eso. Solamente cuando llega al otro mundo dice, ahí dice, no, aquí sí que hay una meta que hay que trabajar en serio, ¿no? Y el más joven, digamos, hasta los marquitos del 44, el Manifiesto del Partido Comunista, todos esos, ampliamente trabaja. Ampliamente, digamos ahí, no verá prácticamente eso. No hay mucho que decir por decirlo, ¿no? Y hay, hay mucha gente que, este, se han declarado y son marxistas, ¿no? Pero así, huesos colorados. Nunca han ido al Capital, pero sí han leído muy bien el Manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y los marquitos del 44, y todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahora yo voy a decirlo, ¿no? Cuando Düssel termina en el manuscrito de hacer una producción teórica de Marx, que es el estudio sobre los mundos, ¿no? Ahora, el manuscrito Düssel le da a el maestro Sánchez Vázquez y le dice, maestro, ¿no? Düssel era chavo, el 85, 85, 95, 2005, hace 30 años, ¿no? O sea, quítale 30 años a Düssel, era jovencito, ¿no? Bueno, entonces, se acertan a Sánchez Vázquez y le dicen, maestro, ¿no? Hemos hecho este trabajo, a ver, queremos su opinión. Sí, sí, cómo no, pasa el tiempo, nada. Publica, dulce, el libro, ¿no? Le hace maestro, ¿no? Y le da a Sánchez Vázquez. Queremos, ¿qué dice usted? Nada. Tiempo después, ¿no? Dice, maestro, ¿qué le parece la cosa que soy? Y le dice Sánchez Vázquez. Es que yo no he llegado, pues, a los mundos. O sea, todo lo anterior a los mundos lo trabajó muy bien, pero no hay que ver los mundos. Sí, ¿se entiende la verdad? Y hay mucho. Y tiene su biblioteca, está ahí, los mundos, bien bonitos, bien bonitos. Yo no creo que exista biblioteca de un marxista que no esté los tres tomos del capital. ¿No? Los que habrán leído, estoy seguro que han empezado por la introducción. Lo de Bro, 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 lo de Bro. No, pero después de eso van al café, a las reuniones con los cuatres, ¿no? ¿Por qué más la traducción, el valor, no? La forma, no. Sí, 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 porque el cuadro... Ya que me pasa. Porque hablan sobre los supuestos, supuestamente conocidos, dichos habituales. Y continúan y siguen, que llegan a la universidad, son docentes, ya. Se acomodaron y nunca más continuaron. Pero la realidad sigue igual. ¿Lo ven? Bueno, entonces, aquí tengo que corregir más de diez años, si en ese sentido, de paciente lectura. Las cuatro redacciones que Marx hizo entre 1857 y 1873 para publicar el tomo uno de El Capital. La primera edición en 1867 y la segunda edición en 1873. Entonces, el único de tres o cuatro tomos que el moro, como le llamaba a su esposa, tenía pensado publicar en vivo. Aquí vamos a hablar hasta el cansancio de las cuatro redacciones del Capital. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Las cuatro redacciones del Capital. Entonces, usted tiene que ser maestro con eso. Entonces, puede ser un esquemita, ¿no? Y a partir de ese esquemita lo vamos a ir trabajando, desarrollando, etc. Pero vamos a ver con calma. ¿A quién tiene que ser? ¿A quién tiene que ser? Bueno. es muy posible que ustedes ya existan una noción o conciencia de lo que significan las partes de la capital ¿por qué? porque han existido las partes de Duh, el Colón, el Amistad Mundí pero afuera aparentemente sabemos pero no sabemos por eso no hay un serpente de capital porque Max redactó mínimamente cuatro veces el capital antes de su publicación la primera redacción son los dos ¿no? o los 400 de 1857 a 1859 la segunda redacción son lo que se conoce hoy como teorías de la humanidad que son los dos litros de 1861-1863 la tercera redacción yo lo voy a llamar así en alemán quiere decir el manuscrito principal ¿no? esta es la única vez que Max escribió el capital completo el bordón del capital completo de la universidad de los tres tomos ¿no? nunca fue conocido por la tradición por el nacido de 19 el primero en comentar extenso esto es ¿no? no sé que le dio estos textos todavía el manuscrito como estaba en el archivo en el corán en el ámbito el último de los tres tomos de los babanos que recién se ha comentado en el 2003 a la venta ha salido en el 2014 ¿no? pero los tres tomos este segundo lo tienen los voy a ver este es el tal este es el tal pero lo van a ver en el medio vamos a ver aquí el tercero vamos a ver el tercero porque esto lo han escrito de 1863-1867 ¿no? entonces la tercera redacción esto lo publicó más esto lo ha publicado 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 más esto lo son los libros la cuarta es el capital sería aquí sería tomo uno de el capital entonces ahorita no voy a decirlo de modo empático sino solamente de modo hipotético ¿no? La cuarta reflexión es que tomo un modelo capital, la primera edición en 1867, la primera edición sale en 1867. Cinco años después, en 1873, cuando tiene el 72 y se termina de publicar todo eso, sale la segunda edición del capital. En mi opinión, esta segunda edición es la quinta reflexión del capital, en mi opinión. O sea, no es todavía una hipótesis, es una sospecha. Ahora vamos a ver si efectivamente funciona o no esta sospecha y la podemos convertir en hipótesis y entonces, en cierto, podemos hablar del signo de la presidencia de la final. Solamente para que tengan idea de por qué hablo al sospecho. Entonces, en el, ¿cómo se llama?, en el, en el Mega, en el, yo les voy a poner este porque no esta nada rayado. En cambio, yo tengo el mío que salió rayado ya. Aquí esta, ¿no? Eh, en la, en el catálogo del Mega, el catálogo del Mega esta dividido en cuatro secciones. La primera sección esta dedicada a todo lo que Marx en Vida y Engelsham han publicado, ¿no?, y también los trabajos más menores, ¿no?, como los manuscritos del 44, la ideología alemana, ese tipo de cosas, ¿no? En la sección segunda está todo lo que Marx y Engels, ¿no?, han escrito y publicado respecto de El Capitán, ¿no? Son las obras mayores, ¿no? Es la sección segunda. En la sección tercera está publicada toda la correspondencia de Marx, entre Marx y Engels y entre Marx y Engels y entre Marx y Engels con, este, los importantes, por decir, ¿no? Han descubierto otro tipo de gente, pero están discutiendo de si van a incluir o no, todo eso, y fácilmente harían otro Cristo más todavía. Yo tengo uno de las correspondencias de Marx y Engelsham para que se ve eso. Y la cuarta sección Pirte Aptailum son, son cuadernos de notas. ¿Ven? ¿Astros cuadernos de notas? Esa manía, sí. ¿Astros cuadernos de notas van a publicar? Es que no son cualquiera de notas. ¿Sí se entiende, no? Bueno. Entonces, en la segunda sección, ¿no? Ustedes tienen que ser maestros en la segunda sección. La segunda sección está dividida en quince tomos. Van quince. Entonces, ustedes tienen que dominar la diferencia entre tomo y volumen. ¿No? Van, en alemán, tomo. Son quince tomos. Y hay tomos que están subdivididos en volúmenes. Entonces, el volumen es inferior al tomo. ¿Sí se entiende, no? ¿Ves? Por ejemplo, el tomo tres está dividido en seis volúmenes. ¿No? Entonces, en el tomo uno, ¿no? Están los brunes. De la segunda sección. Sváite al taile. Inclusive, ustedes tienen que hablar así. De la Sváite al taile. Algunos van a poner al na, ¿no es cierto? Tienen que hablar al na, ¿no es cierto? Tienen que hablar así, ¿no es cierto? Para que cuando vengan los, los de aforita, porque hay artes de albega que están, que son, bueno, en boliviano quiere decir paco. Paco quiere decir hablador. Son bien habladores, vienen. Y, como la gente aquí no sabe, los dejan impresionantes, ¿no es cierto? Pero, como ustedes van a saber, pues, ya no los van a dejar impresionantes. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, son las palabras técnicas que tienen que aprender. Sváite al taile y la Sváite, que es la segunda sección, ¿no? El tomo uno está dedicado a los brunes. El tomo dos está dedicado a la contribución a la economía, ¿no? A la contribución de la economía política de 1859. El tomo dos, ¿no? El tomo tres está dedicado a las teorías de la urbana. ¿No? A otro. También, esto lo dice usted, ¿no? Cuando yo estuve en el mega, ahí me voy a poner una foto, en la oficina central de la persona que coordina la publicación del mega, que es el doctor Gera Huckman, ¿no? Que estuvimos ahí, estuvimos ahí. Hay un, ¿cómo se llama? Un, una cabeza de más grande. Es como de ese tamaño. ¿Sería un gusto? ¿Qué sería? Un gusto. Pasó un gusto, además, para ser grande, ¿no? Ahí tengo una foto para ti. Y estoy con eso, lo siento, ¿sí? Y me tienes que llegar a alguien, ¿sí? Y me tienes que llegar a alguien, ¿sí? ¿Cómo lo que te lo acomoda? Y todo así. Bueno, entonces, él, cuando llegamos a este tema, a salir a las probabilidades, él dijo lo siguiente. Lo único que ha conocido la tradición, o sea, Kauzky es quien, este, que le metió mano a esto, organizó la, ¿cómo se llama? La publicación, todo eso, ¿no? Son seis volúmenes. De esos seis volúmenes, lo único que han leído por los cuadros de nota, que son tres volúmenes. Los otros tres volúmenes, la tradición de Madrid, y eso es lo mejor, porque ahí están las infecciones de la tradición. ¿Sí se entiende? Entonces, el tercer tomo está dividido en seis volúmenes. ¿No? Entonces, en total son veintitrés volúmenes. Los, ¿cómo se llaman? Los, ¿cómo se llaman? Eh, los tomos dedicados a la segunda sección. Ahora, es el tomo tres. El tomo cuatro, son los ambos. ¿No? El tomo cuatro, este, está dividido en tres volúmenes. ¿No? El primer volumen tiene setecientas setenta páginas, el segundo volumen tiene mil cuatrocientos cuarenta y cinco páginas, y el tercer volumen tiene mil sesenta y cinco páginas. El, el primer volumen, Düssel lo lee y lo cita. ¿Por qué? Salió en mil novecientos ochenta y ocho. Pero el segundo y el tercero ya no. El segundo salió en mil novecientos noventa y tres. Y Düssel no lo tiene. El tercero. El tercero tampoco. Düssel no lo tiene. Este salió en mil novecientos. ¿No? Entonces, este, fíjense la característica de, de Patino. En el Hauman Ustil, en el Hauman Ustil, en el Hauman Ustil, ustedes recuerdan, ¿no? El tamaño de, el tomo dos del capital es delgadito y el tomo tres es grueso. Entonces, en el Hauman Ustil es exactamente al revés. El tomo dos es el más grueso y el tomo tres es el más delgadito. ¿No? Ahora, ¿por qué dicen de que Engels no conoció el Hauman Ustil? ¿No? Entonces, a partir de materiales que Engels le envió a su hija. O sea, ¿por qué no le ha hablado directamente a Engels? No lo sabemos. Su hija, también, ¿qué habrá hecho? Agarró estos materiales y le envió a Engels para que evite el tomo dos y el tomo tres. ¿No? Entonces, este es el tomo cuatro. El tomo cinco es, el tomo cinco de, el tomo seis es el tomo uno del capital. ¿No? Y el tomo seis es el tomo uno del capital, pero en la segunda edición, de mil ochocientos estudiantes. Ahora, fíjense este detallito. El tomo uno del capital, el que ha publicado Marx en vida, los sectores de la primera edición, tiene mil noventa y dos páginas de la edición crítica. El tomo uno, la segunda edición, también publicado por Marx en vida, tiene mil setecientas cuarenta y un páginas. O sea, hay una diferencia de más o menos setecientas páginas. ¿Sí se entienden? ¿No ven? La edición definitiva del tomo uno del capital, a cargo de Engels, en mil ochocientos noventa, tiene mil doscientos ochenta y ocho páginas. Aquí se le ha estudiado, ah, ¿no ven? La vida bastante digerenteada. Entonces, lo que nosotros conocemos es esta, es esta versión. Ahora, el tomo siete es el tomo uno del capital, la traducción al francés. Entonces, dice Marx en el prólogo a la segunda edición del tomo uno del capital, dice, quienes quieran hacerse cargo de una lectura científica del tomo uno del capital, van a tener que consultar también la edición en francés, porque ahí estoy haciendo una serie de agregados que no aparecen ni en la edición alemana, ¿no? Y estaban empezando a preparar la edición inglesa, ni en la inglesa. Al final, Engels se hizo cargo de esa edición. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque Marx empezó a recibir cualquier cantidad de recensiones, críticas, comentarios, a su obra, que se dice, esto nos ha entendido, voy a agregar esto al otro para que se tiembra, y así sucesivamente. El texto va creciendo, 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 700 páginas, ¿sí se entiende? ¿No? Porque lo fue agregando, 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 agregando. Ahora, el marxismo de la Primera Internacional tuvo acceso solamente a ésta. No tuvo acceso a ésta. ¿Por qué no tuvo acceso? Porque se compraron ésta. Ya tenían ésta texta, y con ésta empezaron a trabajar, y con ésta ya no. ¿No? Y aquí está el camislo de la Primera Internacional. Gracias, ¿sí se entiende mucho? Por eso, en el máximo de la Primera Internacional, en todas las primeras, ¿no? Después va a aparecer, pero, digamos, de modo bien, se esvapó, ¿sí? Después de ello, el tomo 11, de la segunda sección, son los manuscritos de Marx para el tomo 2 del Capitán. Se publicó en 2008, no lo consultó Busserl, sí... Bueno, ahora, ahora, no lo consultó Busserl. Gracias.